El resto del show lo hace matum Hola amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis Yo soy Rafael Pastrana Rua, of course, en Twitter Y esto es mi canal de YouTube, aquí en todos lados Este es el show donde yo respondo todas sus preguntas Acerca de la vida trans, mi vida trans, mi vida en México Lo que yo hago, donde Matú también me huya de vez en cuando Donde me aparezco aquí solamente para recordarles Que hay una Ophelia Pastrana que no se ha ido del planeta todavía Recuerden de hecho que cuando digo las preguntas es de verdad La mayoría del programa es responder sus preguntas Todo lo que aparece por aquí abajo, por favor, dejen comentarios, opinen Yo de resto vengo aquí a platicar acerca de cosas entre semana Así que hoy vamos a hablar acerca de un tema que me llamó la atención Desde que me lo propusieron los chicos de Homosensual Que me dijeron vamos a hacer una campaña que se llama Seguro Ligas Que se trata acerca del uso de tu teléfono para conocer gente Con el fin de supuestamente encontrar a tu esposo y o esposa Pero realmente la verdad y todos lo sabemos Es con el fin de salir una noche, coger, pasarla muy bien Quizás conocer o no conocer a alguien Pero por lo menos tener un ser humano que te acompañe Y eso es Tinder o Grindr o las mil millones de apps que hay Para conocer gente de tu gusto, de tu estilo, cerca, lejos Que tengan lo mismo en Facebook, que tengan lo mismo en Twitter y esas cosas Hay apps horribles Y hice un video para PlatziCampas en algún momento acerca de esas horribles apps Donde repaso un poquito cosas como Carrot Que es una aplicación donde tú ofreces cuánto quieres pagar por salir con una persona Porque eso por algún motivo se difiere de alguna forma de prostitución legal o ilegal O mi favorita, Bang with Friends, que es una app anónima Para salir con gente y que luego en caso de que no quieran salir Simplemente no le avisan a nadie y demás Que también me parece un poco boye Curiosamente además el tema de las apps últimamente ha causado un pequeño revoltón en redes sociales Porque la gente se comienza a encontrar gente que piensa Oye, tú no deberías de estar saliendo, ¿no? Pero que igual de todos modos se los hubiera encontrado en el antro Se los hubiera encontrado en el bar Y a fin de cuentas que este era el app Pues tampoco es que diga exactamente Ay, es que cambié un poquito mi posición Y ya no sé O porque están de repente ahora muchas personas comenzando a llevar relaciones abiertas Que ahí verán cómo sirven o no, según cada quien Curiosamente algún dueño de un antro un día me dijo Desde que están esas apps la gente va menos al antro Supongo que sí, la gente se conoce ahora en las apps y no exactamente acá Y cuando tú eres trans le añades además un factor complejidad Al tema de salir con gente que conoces vía tu teléfono Porque en la comunidad trans se estila mucho el doble closet Algo que yo no estoy muy a favor Que es de parte un poco como que encuentro muy reciente en mi vida trans Pero de todos modos que he sentido que lleva a muchos problemas Cuando tú eres una mujer trans Para mí, y esto es a categoría personal Yo considero que tú eres como si de así fueras de otra raza Hay mujeres negras, hay mujeres asiáticas Pues por qué no podemos decir que somos mujeres trans Tenemos gustos diferentes Quizás tenemos un look diferente Quizás tenemos unas historias que nos unen más o menos Y que tienen como básicamente todo este trasfondo Como lo que lo habrá sido para la comunidad asiática en los 40 O la comunidad de afroamericanos en los 20, 30 y demás Sí, y en últimas ser trans no te pone ni tequita A menos que tú exactamente le añadas ese peso de Ay, es que voy en contra de la religión O las mil y un amadas que nos dicen Cuando hablan de por qué la gente no puede ser trans y demás Siento yo que negar ser trans te cierra las puertas Cuando tú estás con una persona con quien vas a compartir Algo más allá que una noche Y a eso me refiero Si un día le quieres decir a alguien Oye, estoy teniendo un problema con mis hormonas Que no pueda ser tu novio, perdón O que tengas alguna complicación médica Accidente, algún problema para entrar a algún lugar Perdón O además, que tal que tú quieras más bien compartir un poco Como era tu vida de antes Y luego todo lo que descubriste a raíz de salir del clóset Es muy lindo ser trans Y es un momento relativamente único en experiencias de vida Aunque hay muchas Pero sería muy triste cerrarse eso Para estar con alguien que no puede saber que tú eres trans Y que no quiere estar con alguien Que casualmente transicione en algún momento en su vida Es como si tú te pasaras por un balón gástrico ¿Qué sucedería si de repente resulta que tu novio Es completamente agresivo contra las mujeres gordas? Tú pues, ey, 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 un momento En su artículo de los homosensuales Ellos hablan acerca de cómo cuidarte un poco Cuando estás usando estas apps Tu foto, tu descripción, quién eres Por lo general erran en el lado de la honestidad Porque eso es donde más te vas a topar con problemas De nada te sirve decir voy a salir con alguien Pero sabes que a la mitad de la cita Uy, qué crees, es que no soy millonario Sabemos todos que pasar una noche linda Con alguien de fiesta y diversión Es eso, es divertido Pero nunca piensen ustedes Que por qué voy a salir una noche con alguien Para pasarla muy bien Que quiere decir que ahora ya tengo camino Para seguirlo haciendo Y eso es el riesgo Cuando tú dices Pues es que sí me gustó Y me cayó muy bien Y demás Nunca quieres compartir tu vida O tu tiempo con alguien Que te va a tratar mal Y por eso es que yo soy muy partidaria De decir de frente Soy trans Y eso quiere decir que reduce El espectro de la cantidad de gente Que te vaya a querer buscar Pero mi propia experiencia De lejos la reduce a cero Es más Tiene el atractivo Que los que sí están Quieren estar con toda De hecho les encantaría saberlo todo Escucharlo, vivirlo Y esas cosas también son Gran parte de una linda cita De un momento para salir O de pasarla muy bien Esto puede no ser verídico para todas Pero sí lo es para mí Cuando ustedes se acuestan con alguien Y son una persona trans De por sí El mismo modo en el que se acuestan Cambia del total Entonces es muy lindo poder decir Mira por favor no hagamos eso Porque me causa disforia Y eso Da mucho placer Y mucha paz Y así es porque Es mejor No arriesgarse Y decir de frente Soy trans Y aunque eso reduzca La posibilidad de la gente Con la que quieran estar y demás En últimas Con los que sí quieren estar Quieren estar con toda Y puede que no estén Ni en Tinder Ni en Grindr Pero existen Y lo digo con mucha experiencia Y porque tengo muchas amigas Que tienen novios Novias Y que además salen Constantemente Y salen sin problema Y su posición trans De hecho les añade Un valor Atractivo Para las parejas Con las que están Den una pasadita Al hashtag Seguroligas Que está en Soyhomosensual.com Donde también hablan Un poquito acerca de Cómo salir Usar estas apps Pero pues de modo seguro Porque también Nuestras vidas Están aquí en el camino Cuando nos presentamos Con gente Y nos pueden pasar Cosas feas Los quiero mucho Dejen preguntas Y voy a responder Preguntas Y estas cosas No vamos Y Matú Quizás sí Responde otras también Para Jerry Que me dice que tiene Su cuerpo afeminado Pero que no quiere Entrar a un tratamiento Hormonal Y de cierto modo Como que Detener Su masculinización Bueno un modo Es sin entrar Al tratamiento hormonal Hay bloqueadores De testosterona Que básicamente No sé si lo quieres Considerar Tratamiento hormonal Per se Pero en este caso Lo que haces Es tomas cosas Como espironolactona O androcur Y previenes Que tu cuerpo Se masculinice Hay que tener mucho cuidado Porque esto puede llevar A problemas Con osteoporosis Después Entonces en algún momento Las tendrás que descontinuar O tendrás que dejar Que tu cuerpo Vaya por donde Piensa que tiene que ir Y si no De todos modos Te recomiendo Para evitar Como el tema De masculinización Evitar también Estas cosas Que disparan De testosteronas Como puede ser Comer calde roja Hacer mucho ejercicio Y date una miradita Porque todo el mundo Quiere Los chicos muy musculo Quieren encontrar Cómo hacer testosterona En modos naturales Pues evítalo Te recomiendo también Tomar ejercicios Que desarrollen cuerpos Que no sean necesariamente Muy masculinos En forma Como estos Como bailes Capoeira O estas cosas Que desarrolla Como pompas Que pueden ayudar Un poquito con el tema O adicional También tratar De mantener el peso Muy 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 bajo Con mucha responsabilidad Pero porque Está el tema De asociar Un poco La androginia Con ese aspecto Femenino Flaco Yo diría También Que puedes Considerar Si acaso Trabajar Muchos skills En maquillaje Y en presentación Y cuando digo Maquillaje Ya es teatral No es Este Creo que a lo mejor Alguien de Lo que De tu corte Te podría interesar Mucho ser Una persona Con mucha práctica En drag Y puede ser Muy lindo Para Cass Que dice No sé exactamente Donde ubicarme En el tema De soy hombre Soy mujer No sé Cómo referirme O cómo pedir Que se refieran Conmigo La verdad Es bien complejo Conozco mucha gente Que en vez de usar Él Ella Usa Lo Pero Bueno Por mucha gente Son como 4 o 5 personas Yo creo que lo mejor Es más bien Desconectarte De que te digan Hombre o mujer Y listo Un modo muy fácil De despertar Ese tipo de desconexión En los demás Es si tienes Una apariencia femenina Presentarte con hombres De hombre Hola soy Carlos O al revés Y la gente Se va a encontrar Inmediatamente Con lo que quieres Comunicar Que es ese espacio De El género A mí no me importa De resto La verdad es No hay mucho más Que lo que Tú enseñes Y muy poquita gente Está empapada del tema Entonces sí Le estás picando piedras Sobre todo en Latinoamérica Pero no te preocupes Porque mientras más Lo actúes con áreas De normalidad Creo yo que mejor Para Alondra Que me pregunta Que si extraño a Mau Pues es bien fácil No no extraño a Mau Porque todavía soy Mau Más bien extraño Decirle a la gente Hola buenos días Soy Mauricio Un poco Pero la verdad es Muchas cosas Que hice En mi vida Donde me presentaba Como Mau Son parte de lo que hago hoy Así que No he cambiado Ni como como Ni que hago Ni mis gustos Entonces No hay mucho Que extrañar Acá sigo Hola También soy Mau A veces Para Ángel Ameyali Que me pregunta Es curioso Que nos incluya La H de heterosexualidad En el grupo LGBT Estoy totalmente de acuerdo Y por eso insisto Que no se debería De llamar LGBT T T I A Dos Q S Y el alfabeto Que sigue Dejando eso de lado Me he topado Con personas Que a veces Dicen Que les parece Chistoso Como el segmento Hétero No tiene su propio Bloque de activismo Que ahora Prontamente En algunos lugares Son minoría De hecho He estado con gente Que en algunos Restaurantes Me dice Vámonos por favor Vámonos Aquí hay mucha gente Hétero Y existe La heterofobia Entonces En que LGBT No incluye Gente heterosexual Por su definición primaria Si están segregando Pero ojo Que cuando se usa El término completo LGBT Y A2Q Hay A De aliados Y por aliados Se incluye a cualquier persona Que sea parte De esta causa Pro diversidad Pro Incluyentes Y yo creo que Ahí sería Que entra la gente Heterosexual Yo insisto Que si se debería De permitir Que cada quien Esté Simplemente A libertad Y con el libre albedrío Pero pues es complejo Sobre todo Porque hay mucha gente Que tiene heridas De Todo lo que El segmento Heteronormativo Les ha hecho A ellos Como gay O trans O demás No me puedo casar Porque una persona Dice que eso Solo se puede Para gente Heteronormativa Y demás Pero Que cambie Para Gerundio Que me dice Deberías hacer una convivencia Con aquellas personas Que bla 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 Si Sabes que Más que convivencia Yo hago lo imposible Por tratar de estar En mil lugares Donde pueda Entonces me vas a ver En campus Estuve en Mérida Un rato Estuve en Colombia Un rato Y siempre trato De presentarlo En público Y pasar tiempo Con la gente Que va Así que Más bien Dale chance A lo que yo escribo En Twitter Y en Facebook Donde me reporto Y digo Que chingadas Estoy haciendo Con mi vida Para Rosa Cedillo Quien acaba De llegar A los videos Y me dice Que si creo Es verdad O no Lo que dicen Que si es hétero O si es gay O una de las dos Y no hay como un intermedio No Si hay intermedios Y no solo eso Sino que los puedes cambiar Hoy puedes ser trans Mañana puedes Reversar la posición Y ser gay Y no pasa absolutamente nada De hecho No hay nada mal Con transicionar Tres veces O transicionar Y no elegir un género Entonces Como te defines tú Bisexual Con novios y novias Está muy bien No dejes que alguien Te deje entrar en presión De tienes que definirte Justo La palabra Que estamos buscando Aquí es queer Que es De cierto modo Un punto donde Lo que estamos Donde te retiras De me quiero identificar Con algo en particular Porque necesito Identificación Y más bien Siendo queer Tú dejas que Ay digan lo que digan Pero déjame vivir mi vida Básicamente Eso es a grandes rasgos Para Asmaria Que dice Está bien con el tema De los maños Pero que los migitorios Estén cerrados Estoy totalmente de acuerdo Y creo que la mayoría De los hombres también Fíjate que siempre existe Esta broma De cómo distinguir Las atracciones De los hombres O cómo manejan Sus accesos A los espacios públicos Según si se hacen Al lado de ti Cuando tienen Todos los otros Migitorios vacíos O si se hacen Del otro lado Y hay como estas reglas De dónde se deberían De parar Y demás Claro nadie quiere Tener un güey Al lado orinando ¿Y qué les cuesta Poner una divisióncita? Déjate de No tienen que ser Cerrados per se Yo no dudo Que habrán baños Que ya lo aplican Y es una solución Para José Herrera Que me pregunta Dónde hay más contenido De mí En todos Pinches fucking lados Me encuentras En la revista Vice Me encuentras En Firewire Me encuentras En Coca-Cola FM Donde ahora va a ser Dos shows A falta de una Estoy anunciándose Me encuentras Aquí en Soy Hemos Sensual En mi blog Me encuentras En Critical Hit Donde pongo Shows de videojuegos Uno en vivo Uno editado Y además me encuentras En Platzi Canvas Entonces yo creo Que lo mejor Que puedes hacer Igual es Mantente al tanto De lo que yo estoy Tuiteando Cada que subo un video Lo pongo en Twitter Y en Facebook Para Santiago Que me pregunta ¿Qué onda con el pelo rojo? Estoy siendo adolescente Déjame crecer en paz Y la verdad Un día pregunté En Twitter ¿De qué color Me hago el pelo? Y llegaron Como miles de personas A responder la encuesta Y me dieron que rojo Entonces rojo será Por un rato No te miento Esto que está pasando aquí Estoy creciendo Mi pelo natural abajo Porque lo quiero largo Pero como blanco Me estaba costando Mucho crecerlo Así que Va a ser un proyecto De años Pero pues la idea Es llegar otra vez A mi pelo natural Quizás No tan Tocado Pero que sea largo Por ahora quiero cabello largo Y estoy creciendo Para Fran Que me pregunta ¿Qué es salir del closet Como trans? Me cuentas en tu pregunta Que tu familia Tiene problemas de aceptación Y que no te dice que sí Que no Que esto Que aquello Yo digo Lo primero es Si ya saliste contigo Todo lo demás es papitas Porque es Encontrar modos de negociación De qué hacer Lo primero que te recomiendo es No salgas a contarle A todo el mundo Todo ya Elige a algunos En específico Que sean aliados Para tu misión Y más bien Según Sea necesario Le vas contando A más personas Porque a medida Que le cuentas a unos Algunos se quedan En el proceso Y lo pierden Unos te apoyan Otros no Y manejalo Con cuidadito Yo creo Esto es A calidad personal Que mientras más Comuniques Que lo que estás haciendo Es irreversible O sea Que no es como que Salí del closet Pero ay Es por indeciso Indecisa Y demás Más fácil Si tu familia Te llega a decir Vamos a la reunión familiar Pero vas con Hombre Tu solución ahí Tiene que ser No voy yo O no voy Y esas decisiones Son muy secas Yo me alejé De familia Y volví Mis amigas He visto que tienen Situaciones diferentes Cada quien Una amiga que sale Con su mamá Vestida a la calle Entonces La verdad es Tú ubica muy bien Donde está tu pensar No te detengas De experimentar Y no dejes Que tu ser trans O no Dependa de alguien Que no eres tú O sea tú Si tu mamá Te dice que no lo eres Eso no quiere decir Que no lo eres Y en últimas Lo demás es Cómo negocias Un poquito Tu situación de vida Eres tú Como eres Sola O estás acompañada Por así decir Pero no eres Quién eres Ahí hay problemas Y eso hay que Solucionar Al algún momento Y mientras antes Mejor Y búscate De un amigo A una amiga Nunca hagas esto En soledad total Así sea con la mascota Como con Matú Para Pepo Que me dice Veo que tú te arreglas Mucho y a la vez Muy bien Lo haces porque te gusta Arreglarte O es parte De alguna dinámica En tu tratamiento Psiquiatra y psicológico No Lo hago porque Vivo con una experta En maquillaje Que se llama Victoria Volkova Que bulea Si no me arreglo bien Y por bien Entiendas Hago un smokey Y Mis cosas Te soy honesta Yo nunca me he considerado Que me arreglas Y wow Para cuando Cuando voy a eventos O cuando voy a grabar Y demás Siempre lo primero que hago Es levantarle Y me ayudan Con una maquillista Dejando eso de lado Es parte de mi adolescencia A tardía edad A mí me encanta Me encanta Jugar con mi imagen Y esto sí Todo el día Me estoy haciendo las uñas Ahorita tengo unas Ahí más bien Así Unas uñas LGBT Entonces La verdad es Sí Me gusta arreglarme Porque me parece Gran parte De De lo lindo Que es ser Yo Siendo trans Nunca pienses Que ser trans Es arreglarse Porque la mujer No está aquí En lo que te pones Y lo que haces Y dejando eso de lado Me preguntas después Que si algún día Decide decir Fuck it Ya no quiero saber De nada Muchas veces Y la verdad es Lo que no Lo que me da como Cansancio A veces Yo lo llamo Como fastidio Trans Donde Me desgasto Un poco De ya pasar Días con días Con días Explicando Y eso para mí Es como una alerta Ya vete un rato Para caminar Y demás La verdad Es que el trans Ahí está la bandera El trans no se va Así que En últimas Es un tema De aceptarte Y vivirlo bien Y en eso Cada vez que me he pensado Más como trans Como raza Más fácil me queda No añadirle peso Y más bien goce Y alegría Y vivir euforia de género Y no disforia de género Para Israel Que me dice Que se siente Muy femenino Pero le gusta Pintarse las uñas Pueden hacer tacones Maquillarse Pero soy masculino Insuficionado Y es peluda Tiene un cuerpo cuadrado Y demás Entonces la pregunta Es si él Entraría en la teoría queer Ya que no se considera andrógino Israel Yo creo que Lo que a ti más Te gustaría investigar Es drag O el tema De arreglarse mucho Y me parece Fenomenal Le tengo mucho respeto Y cariño A mis amigos Gay Que se ponen tacones Pero los amo con mucho Mucho de venir Porque justo Veo yo Que este es el segmento Que más le gusta A la sociedad Pisotear El niño Femenino Porque el niño masculino Por algún motivo No está soltando su poder Y es un poquito Donde hay bullying Ahí está el video De Sahil Que lo vivió un poco Y decidió Bajarle tres rayitas A su presentación femenina Y siempre me despierta Un poco El por qué Satanizamos A lo femenino En la cultura Tanto así Que las mujeres feministas No quieren adoptar Lo femenino Que me parece Un poco paradójico Yo creo Que si andas Por la vida Diciendo que eres queer Mucha gente Te va a entender Y en eso A lo mejor Te ayuda A solucionar un poco Y yo creo que Hay mucho poder En ser una persona Que no presenta Un género preciso O que por ejemplo Que se viste Muy elegantemente Con ropa femenina Y que Es un hombre Muy hombre Un caso en particular Que podrías investigar Es el de este bailarín Janice Marshall Quien baila En tacones Pero lo ves Y es Hombre muy hombre Y demuestra Mucha presencia Pero mucha Y no pasa nada No tienes que ser trans Y no tienes que ser gay Y nadie te tiene que decir Ese es el cajoncito Donde entras Y solo tienes que entrar A ese cajón Y la gente que está En ese cajón Actúa así 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 Eso Mandémoslo al 2010 Para Guillermo Sosa Que me pregunta Que qué opino De la princesa Zelda Que se transforma En Sheik Sheik es un disfraz De hombre Y esto lo usa En la Ocarina of Time Y en otro En una cantidad de lugares De hecho Sheik está En Super Smash Brothers Y la verdad es que Es un personaje Hasso Nintendo Ha sido muy pro LGBT En algunos modos Y donde lo dejan Por ejemplo Birdo Es un personaje trans En el manual De Doki Doki Panic Bueno De Mario Bros 2 Dice justo Que es un niño Pero que le gusta Que le digan niña Y que se presenta Por eso se presenta Rosa con moñito Y además de Birdo Se dijo en algún momento Que era pareja de Yoshi Lo cual lo haría Un chico gay Que después transicionó Entonces la historia Está ahí Y Nintendo no la niega Lo mismo pasa Con Zelda Que se transforma Y le gusta ser hombre Yo me divierto Mucho con mis amigas Lesbianas Porque les digo Que Link Es una mujer lesbica Pero es a nivel De broma Esto si no es No hay como Comprobar nada Y la verdad es que Link es un hombre Que más bien Tiene rasgos muy femeninos En su modo de vida Pero yo digo Que su actitud Es como de mujer Lesbiana Así de Que le gustan Sus pantaloncitos Short Y sus botitas Y demás Me encanta Me encanta El tema de personajes Trans, gay, LGBT O variantes de género En videojuegos Y en series Y la verdad es que Se me hace raro Que La gente piense que eso Por algún motivo Presenta Una amenaza Contra Contra No sé con qué No sé qué Le temen En últimas Para Iván Que me pregunta ¿Cuál es la diferencia Entre cis sexismo Y la transfobia? Bueno evidentemente Uno es Si quieres verlo Una atracción positiva Y la otra es una atracción negativa O sea una detracción La transfobia Es yo no quiero nada Que tenga que ver con trans Y lo que sea relacionado Con el trans Y lo que sea Este Con Con cambiar de sexo El cis sexismo Es preferir que De cierto modo Las cosas sean Para la gente Cis generistas De cierto modo Si lo quieres ver Aunque Una persona trans Podría hacerse Pasar Por una persona cis Que es Una analogía Muy mala De pensar Cómo se lleva Una vida trans Pero así lo hacen muchos En eso Entonces Se podría decir Que la gente trans Es cis sexista Porque ellos Prefieren decir Yo ya soy mujer Yo ya no soy trans Y pues soy Como si fuera mujer cis Entonces pues para los cis Los cis son mejores Y los trans son inferiores Ese es el cis sexismo La transfobia Más bien es Ser trans Es algo que hay que alejar Y se puede reflejar Con temas Que ni siquiera Tienen que ver Con La posición sexual O la posición de imagen Si no puede ser Con la posición de leyes Y demás Son muy muy Similares Pero no Básicamente Una es Una Para allá Y otra Para acá Y son definiciones Muy finas Que en últimas Yo creo que Los podríamos intercambiar Una plática De Comedor O de Reunión social Y no pasa nada Para Víctor Castro Que dice Que Dios odia al pecador Pero en el lecho De su misericordia Lo perdona Bueno está chingón Pero si podemos lograr Que la gente Entonces no me odie Toda la vida Hasta el momento Que mueran Me parecería fenomenal Porque en el momento Ahorita tengo muchos problemas Para acercarme Para hablar A hacer cosas Con gente religiosa Solamente así sea No sé Subirme al camión Ir en el taxi Hablar con gente Que tiene sus creencias Y dice Te voy a tratar De arreglar Ofelia No me arregles nada Tú primero Cámbiate Para Que me pregunta Acerca de los orgasmos Cuando eres trans Y demás Ok Te mota Aquí vamos a hablar Y voy a mencionar Muy rápido Que cuando eres trans Y tomas tus hormonas Cambia el como piensas Conozco muchas chicas Que se masturban De modos diferentes Chicas trans Que se masturban Aún con pene De modos diferentes Y cuando pasas Por la resignación De por si también Tú lo que sientes Y demás También cambia Hay que tener en cuenta Y lo retoco muy rápido Perdón Lo repaso muy rápido Que cuando tú Te acuestas y demás Tu órgano sexual Más grande es Tu coco Y por consecuencia Cuando Cambian Como tus posiciones Sexuales Lo que más importa Es que cambia El Como pasa Tu cerebro Ok O sea Lo que te imaginas Lo que te prende Y eso puede cambiar Aún sin hacer Una resignación Sexogenérica Lo que te podía haber Prendido en 1998 Y lo que te prende En 2015 Puede ser muy diferente Porque todos crecemos Para Benjamín Que me pregunta Si el tema de los baños No es por seguridad Pues eso le gusta decir Tanto a ambos bandos Y la verdad El problema ahí Es que estás asumiendo Que los hombres Entran al baño A violar Que de por si Está muy mal No voy a negar Que hay hombres Que entran al baño A violar Pero así mismo Entonces también Que estamos negando Que hay mujeres Que violan O sea Como así Entonces las mujeres No violan Y por consecuencia Entonces al revés No funciona Y en últimas Tienes que tener en cuenta Que si se tratara De abuso Y demás Por temas sexuales Pues hay mujeres Lesbianas Muy agresivas Que pueden estar También poniendo en riesgo A las mujeres Entonces que hacemos Dividimos los baños Por atracción O por Como Que tan grande eres Por ejemplo Si se tratara de seguridad Quizás sería baño para altos Y baño para chaparritos Eso Yo creo Que la conclusión final Es como no hay definición Obvia y básica Y la gente te mide Solo con lo que te ve Más bien Mi propuesta Siempre ha sido Baños para todos Y nos hacemos Güelles Pero eso es muy difícil De vender Entonces La verdad Por ahora Prefiero andar por la vida Diciendo Es que a las mujeres No las dejan entrar A los baños de hombres Porque A los hombres Tienen un privilegio Y eso es un alarmismo Pero espero que sirva Y si no La verdad En últimas El tema del baño Por seguridad También asume Que las mujeres No se pueden defender Y eso también Está muy mal Y es igual De sexista Entonces Puede que sí Pero es el mensaje Completamente incorrecto Y el motivo incorrecto Yo soy Of course En twitter Y Dejen preguntas Muah Muah Que las mujeres Afinar No se pueden defender